Música Amigos Música Mi comandante, pese a que se conocía con anterioridad casos de proyectiles desarrollados de manera natural en la naturaleza, el grado en que los tiránidos utilizan organismos simbióticos a tal efecto es... asombroso. Los organismos tiránidos emplean comúnmente municiones somáticas, pulmonares, bioeléctricas y bioquímicas y las nutren en su interior. Lo que sigue es una breve descripción informativa para las tropas susceptibles de encontrarse con esta amenaza para el imperio. Magos Biologis Salk. Nuevo Elefus. Estación de investigación biomédica de la Legión Draco. Bioarmas. Una adaptación simbiótica para atacar a distancia. Aunque algunos de los miembros más bestiales de la especie Tiralida carecen por completo de armas capaces de actuar a distancia, un número creciente de los más avanzados y de mayor tamaño utilizan este tipo de armas. Estas armas tienen efectos terroríficos y son bastante eficaces, incluso contra el poderoso Adeptus Astartes. Cañón Enredadera. Hamus Bulalaqueo. El impacto de esta arma tiene lugar de manera prácticamente idéntica a la del cañón venenoso, por lo que se refiere a sus métodos somáticos. La diferencia principal entre ambas armas consiste en el proyectil utilizado. La propia arma, pese a ser simbiótica, sirve, además, de huésped a una planta parásito similar al tipo de las epípitas. Plantas que producen el fruto que sirve como munición al arma. Estas grandes semillas mutantes son pesadas y densas. La típica corteza ha sido reemplazada por un epitelio catalítico que, al producirse el impacto, provoca una germinación explosiva y extremadamente rápida. Las raíces y los rizomas brotan en todas direcciones y se adhieren a todas las superficies en las que no logran penetrar. A medida que el apocalipsis metabólico continúa, se empieza a formar púas y espinas de silice que perforan y atraviesan cualquier superficie en la que hayan impactado, drenan su savia y nutrientes a una velocidad terrorífica. Hipótesis. En términos evolutivos, esta captura de semilla muestra características típicas de la flora de muchos mundos letales. El crecimiento rápido evitaría la depredación y, posiblemente, serviría para capturar las fuentes de nutrientes. En su forma actual, la planta evoluciona de su forma de semilla a la de planta adulta en cuestión de segundos. Esto representa un gasto increíble de energía metabólica, y la planta resultante parece ser una mutación estéril, aunque duradera. La versión parasitaria incorporada en el arma parece ser la forma natural de la planta. No obstante, una vez más, queda patente la capacidad de los piránidos de manipular el genoma de una especie de manera radical produciendo una variedad capaz de generar un vástago enormemente diferente a la morfología de la planta madre. Siguiente. Escupe muerte. Excesus constuo. La bioarma denominada escupe muerte funciona según un sistema muy complejo. La naturaleza altamente volátil de su munición ha frustrado los intentos de intentar describir adecuadamente su composición previa al disparo. No obstante, los análisis verifican que la siguiente información es muy fidedigna. Palabras del Magos Biologi Salk. La estructura principal del arma alberga una cámara progenie donde yace el embrión de una criatura que, posiblemente, sea igual que las criaturas limpiadoras protoplásmicas halladas por los lobos espaciales del Adeptus Astartes durante sus misiones de abordaje contra las bioastronaves de los tiránidos. Adyacente a esta cámara se encuentra un crustáceo que cuida de la progenie y desempeña una función crítica durante el proceso de disparo. El disparo de esta arma se produce del siguiente modo. Una señal bioeléctrica indica el crustáceo que debe recoger la pupa de un embrión y llevarla a la cámara de disparo. Una vez allí, el crustáceo rompe el caparazón de la pupa, dejando expuesta la carne del embrión y lo coloca en el tubo de disparo. Nota. Parece ser que este acto se debe a un reflejo acondicionado, ya que al crustáceo se le permite ingerir el caparazón de la pupa, rico en nutrientes, como recompensa por la acción. En el interior de la cámara de disparo, el bloqueo de cierre de la recámara se acerca al embrión y, en contacto con la carne expuesta de éste, sus enzimas reaccionan explosivamente lanzándolo a toda velocidad hacia el objetivo. Debido a la bioquímica, la masa ácida que es el embrión es extremadamente volátil en la mayoría de atmósferas, lo que produce un silbido audible a medida que se produce la combustión química de las capas exteriores del epidermis del embrión. Con el impacto, el embrión revienta y la masa gelatinosa de cadenas proteínicas incompletas, ácidos, bases y enzimas se esparcen por un área considerable. Los resultados sobre la carne expuesta son aterradores, y muchos de los productos químicos que se agrega son lo suficientemente corrosivos como para dañar incluso los vehículos blindados del imperio. hipótesis, soy incapaz de formular ningún camino evolutivo hipotético para explicar el desarrollo de esta arma, excepto el uso de bioingeniería avanzada y un aprovechamiento oportunista de los recursos disponibles. Siguiente, devorador, peredo u oro. Esta arma guarda más semejanza con una colmena que con un organismo diferenciado. El arma está incrustada en su huésped, de tal manera que este proporciona comida e incubación para una horda de larvas devoradoras deformes. Estas larvas construyen la munición del arma, que es un gran cuerno cónico deformado por múltiples tubos de respiración que, además, sirven como tubos de salida de la munición cuando la criatura está en peligro. Las fenomonas atraen a las larvas hacia los tubos cuando la horda siente la necesidad de utilizar el arma. Una corriente bioeléctrica indica a la progenie cuando atacar. Cuando impactan con cualquier objetivo, empiezan a morder y revolverse en un ataque frenético mientras se agregan una solución altamente corrosiva. Estas criaturas demuestran un gusto peculiar por los tejidos nerviosos que mastican a toda velocidad mientras se dirigen hacia la médula espinal y el cerebro, lo que ocasiona una muerte agonizante pero piadosamente rápida. Hipótesis. Parece que nos encontramos con un caso de manipulación de un mecanismo de defensa agresivo de la especie original. Nota, los efectos desmoralizantes de esta arma son de sobra conocidos, por lo que cualquier oficial imperial debe estar preparado para reforzar la determinación de las tropas que se le encuentren. Siguiente, devoracarne, pulpa terebro. Esta arma, utilizada por las tropas básicas de los tiránidos, es un nido progenie. Contiene una gran progenie de escarabajos perforadores que, una vez han alcanzado la madurez, son mantenidos en un estado sedado por el medio de emisiones de hormonas. Es probable que estos escarabajos pasen su vida encerrados en el interior del arma y solo vean el exterior cuando son disparados. La estimulación neurológica del huésped provoca que uno de los escarabajos se dirija al esfínter de disparo. Una vez allí, el escarabajo despierta de su letargo y espera la señal bioléctica para atacar. Estos escarabajos ciegos parecen haber sido creados mediante ingeniería genética. Sus salterios han sido modificados para prevenir cualquier grado de desviación en la trayectoria de vuelo. Cuando recibe la señal de ataque, el esfínter se abre, lo que permite al escarabajo volar hasta el objetivo. Al impactar, el escarabajo, aferrándose tenazmente, empieza a segregar enzimas digestivas y utiliza sus poderosas mandíbulas para abrirse paso hacia el interior del objetivo, todo esto a una velocidad pasmosa y con una ferocidad brutal. Esa actividad persiste hasta que el escarabajo agota sus magras reservas de energía y muere de cansancio, o hasta que algún golpe acaba con su corta y violenta vida. Hipótesis, similares en forma y función a los devoradores. Estos escarabajos tienen su origen presumiblemente en un animal agresivo cuyos instintos naturales han sido aprovechados para crear eficaces armas. Existen teorías que sugieren que el arma en sí es una versión radicalmente modificada del escarabajo hembra que pone y almacena los huevos en su interior. Siguiente. Lanzadardos, espinosus manus. Este organismo presenta normalmente un cordón umbilical que se conecta a la larga laringe que rodea el cuerpo del huésped. El lanzadardos es un crustáceo que desarrolla una serie de letales espinas venenosas similares a las de muchos equinodernos oceánicos. Estas espinas están conectadas con muy poca firmeza a una serie de conductos de respiración alineados. El lanzadardos emplea un método de disparo bastante inusual. Las bolsas respiratorias de grandes músculos del cuerpo del huésped canalizan todo el volumen de gases procedente de la respiración del tiránido hacia estos conductos, con lo que la munición sale disparada. La propia criatura solo permite que se dispare una sección del arma cada vez para asegurarse de que puede efectuar varias descargas si fuera necesario. Hipótesis. En su presente forma, el organismo es incapaz de disparar sus espinas sin ayuda del huésped. Parece que se ha practicado ingeniería genética en un crustáceo depredador del océano abisal que utilizaba la compresión de gases para cargar sus baterías de armas de una manera similar a la forma actual. El largo cordón umbilical podría indicar que la forma primitiva de la criatura pasaba gran parte del tiempo firmemente anclada al lecho marino o a los arrecifes de coral mientras se elevaba la laringe para obtener gases. Los líquidos requerirían una mayor energía que los gases para ser comprimidos en un nivel útil. Las autopsias indican vestigios de branquias allí donde deberían haber estado ancladas las espinas. Esto habría permitido al organismo descargar las espinas con el violento retroceso subsiguiente sin desgancharse de su punto de anclaje. Luego, si hubiese alcanzado el grado máximo esperado de desarrollo biológico, sin manipulación genética, los gases acumulados en su interior habrían afectado negativamente la flotabilidad de la criatura, por lo que habrían necesitado un anclaje más firme para no ascender por la diferencia de presión. Esto habría provocado que el organismo fuese vulnerable a los depredadores. Siguiente. Cañón venenoso. Sáñez efundo. Esta larga arma con forma de cuerno delgado consiste en un tubo hueco enderezado con grandes músculos concéntricos que descarga con gran fuerza un cristal. En las autopsias a algunas criaturas se le ha observado grandes sacos pulmonares que servirían para proporcionar un impulso adicional a los proyectiles. Estos cristales son producidos en el interior de la cavidad del cuerpo del tiránido huésped, el cual está conectado al arma por varios cordones umbilicales. Estos transmiten los estímulos neuronales al arma, la nutren y le proporcionan la munición. El cristal tiene un refuerzo exterior de concha que contiene una cápsula interna recubierta por una cápida lipídica de aislamiento. El contenido de la cápsula está ultrapresurizado y consiste en una voraz combinación de ácidos, enzimas y toxinas que se liberan con el impacto y son capaces de disolver carne y armaduras con la misma eficacia. El cristal, no obstante, no es extremadamente duro o denso, por lo que la mayoría de vehículos blindados pueden resistir los impactos sin recibir daños críticos. Hipótesis. Desde el punto de vista evolutivo, resulta difícil imaginar cómo aparecieron estos organismos simbióticos. Uno podría sospechar que se trata de una adaptación defensiva sacada fuera de contexto por los tiránidos. Se sabe que estas armas se utilizan ampliamente para exterminar a las formas de vida indígenas antes de la tiranoformación de los planetas. Tal vez formen parte de un primer paso de predigestión, además de ser armas eficaces. Siguiente. Látigos orgánicos. Berber o Berber. El látigo orgánico suele estar formado por tres probocides radiales acabadas en ganchos de cuerno rígido. El cuerpo de este organismo está encerrado en el interior de una concha ósea que se agarran a su portador con un enganche característico. Los datos recogidos por los Auspex, así como los exámenes de campo, han indicado que posee inteligencia animal. El látigo orgánico seguirá atacando a cualquiera que se acerque mucho después de que su portador haya sido eliminado. Las pruebas parecen indicar que capta las ondas cerebrales de los seres vivos. Tal vez se trate de otra táctica de depredación natural que los tiránidos han considerado apropiada para su uso armamentístico. Las ondas cerebrales de la mente enjambre no estimulan el ataque de la criatura. Sospecho que se trata de algún tipo de simbiosis inducida, probablemente debido a largos periodos de relación pseudosimbiótica o tal vez a la bioingeniería. Hipótesis. Presumo que se trata de un producto de bioingeniería realizada sobre algún tipo de organismo marino radiante común, equinodermo. Con eso completo mi trabajo por hoy. Bendito sea el dios máquina. Alabado sea el omnisaya. A partir de aquí, mi lord, yo continúo con la investigación. Un intento de extrapolar a partir de un autopronóstico fisiológico y neuroalquímico la naturaleza inherente y la clasificatum genealógica del organismo tiránido Expirabis larvum, también conocido como parásito de mortrex. Escrutinio erudito inicial realizado por su humilde servidor y seno erudito de grado secundus, Lortimer Gartolomew Hunt II. El xenorganismo objeto de mi último estudio tiene la denominación un tanto espeluznante de parásito mortex. Me parece evidente que, si bien es un título de cierto valor informativo, desde una perspectiva astrocartográfica, fue seguramente acuñado por algún recluta con poco respeto por la senocategorización científica. Presentado como un organismo serpentoide que recuerda a otras subespecies como el Rapaxus sanguismus mantifex para algunos o Bellatorii tyrannus, el guerrero tiránido. El método principal de locomoción de este llamado parásito son un par de alas anchas y membranosas. Su tronco pretorácico soporta múltiples extremidades ofensivas cubiertas de quitina, pero su armamento biológico más formidable reside en su llamado ovipositor enredadera. Es por medio de dicho apéndice que parece inyectar a las víctimas vivas los verdaderos organismos parásitos, una forma de arrodosis vermis hipergestacional, devoradores, capaces de devorar al huésped desde dentro y a continuación volver a salir de los restos de su cadáver. Sobre el género progenitor, ¿dónde se origina este venator aéreo? Mediante el órgano análisis comparativo, ¿es posible que el erudito diligente establezca un vínculo genealógico con otras bioformas tiránidas para explorar mejor las aptitudes y limitaciones de la criatura? Tales labores se ven obstaculizadas, como siempre, por la frustrante escasez de certeza verificables en relación con casi todos los aspectos de la estructura cineobiológica de los tiránidos, la metodología y adaptación, etc. El expirabis larbum ciertamente posee una envergadura prodigiosa y muestra una notable falta de patas traseras con las que efectuar la deambulación terrestre. Es razonable, entonces, trazar similitudes anatómicas con las vociferaciones de volatansis, arpías, así como con la más pequeña, multisis esputus, gárgolas, o el macroorganismo colosus umbradori, arridán. Sin embargo, la búsqueda de cualquiera de estas ramas genocomparativas potenciales revela rápidamente disparidades tan marcadas en la naturaleza morfológica y de comportamiento que una referencia significativa adicional se vuelve, evidentemente, fatua. Sobre la cuestión de la facultad empírica, los respetados senosabios y estudiantes del corpus tiranus, desde Cartilipus al orte hasta Brasnov o Mos, han analizado la cuestión en profundidad y han teorizado lo siguiente. Si entendieramos el mecanismo por el cual las especies de tiranidos emplean el enlace sináptico para imitar la auténtica extrasensibilidad empírica, desbloquearíamos ventajas que nuestras organizaciones militares podrían explotar al luchar contra el enjambre. Ciertamente, este organismo parásito exhibe habilidades psicoconductoras observables. Se han documentado que las criaturas manifiestan fenómenos empiroanalógicos durante la batalla y ejercen un grado cuantificable de coordinación sináptica sobre progenies próximas de organismos guerreros. Esta puede ser una información estratégica beneficiosa si se toma en su valor más rudimentario. Sin embargo, el científico pragmático que hay en mí lamenta la continua incapacidad de la humanidad para lograr una comprensión más profunda del vínculo sináptico de los tiranidos. Sin tal conocimientos, no veo qué beneficios adicionales tiene esta línea de estudio. Interrelación básica. In extremis, uno debe volver a los principios fundamentales de su comprensión. Se han recuperado pocas muestras biológicas de buena calidad de expirabis. Sin embargo, aquellos restos de especímenes que he podido examinar muestran similitudes con varios organismos de choque tiranidos. Aquí vemos la forma musculosa y serperteante que recuerda al rapaxus sanguismus, mantifex, mientras que aquí observamos garras quitinosas similares a las del incursus salirum, hormagante. Ciertamente elementos de la fisiología de la criatura sugieren una conducta directa y agresiva en primera línea. Sin embargo, de nuevo nos enfrentamos a contradicciones y una ilógica sino que se ramifica interminablemente. Como siempre que investigamos para intentar conectar los subgéneros tiranidos. El perfil de comportamiento del organismo se acerca al de las bioformas de clasificación de vanguardia, pero podríamos también asumir que la criatura tiene algún propósito dentro de las progenies dedicadas a consumir biomasa, dado que genera parásitos devoradores. En conclusión, mis queridos inquisidores, cuando hace muchos meses nos encomendaron esta tarea, realmente me lo tomé como un raro honor. Sin embargo, tras por fin presentarles mis hallazgos, debo preguntarme si no los enfurecí de algún modo y por eso me asignaron este deber. Tan antinaturales, tan enigmáticos e inmundos son los misterios de los tiranidos que considero que, tanto mi fe como mi cordura, han sido puestas a pruebas duramente. Me piden que les proporciona información que aprovechar para poder matar a estas criaturas, pero tengo muy poca que ofrecerles. Estos llamados parásitos parecen divergir casi voluntariamente de cada arquetipo que intentamos catalogar. En cuanto al asunto de las especulaciones genealógicas sobre la vinculación de subespecies y las debilidades implicadas en cada una de ellas, estoy tan completamente perdido como mis predecesores en estas investigaciones. Se podría postular que las medidas contraempíricas serán al menos parcialmente eficaces. Quizás un equipo de protección personal que envuelva por completo a las tropas sería mejor para prevenir la parasitación. Francamente, por mi parte, aconsejaría seguir haciendo lo mismo que la humanidad ha venido poniendo en práctica desde que estas abominaciones xenoformes se pusieron en nuestra contra. Usar contra ellas una potencia de fuego abrumadora, junto con una fe incondicional al dios emperador todopoderoso. En resumen, la debilidad de nuestro enemigo podría describirse como balas, y en ese campo, mis señores, ustedes tienen mucha más experiencia que yo. Gracias. 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 Bueno. más que decir nos vemos señor